Cápsulas de nutrición con el Dr. Jorge Amarante, médico nutriólogo, obesólogo y dietista. Doctor, me interesa una pastilla para bajar de peso. Quiero entrar a un programa en el gimnasio de transformación del cuerpo y ponerme musculoso como las personas de las revistas acá al cuadrito. Quiero llevar una dieta. Quiero buscar un nutriólogo. Préstame tu dieta. Dime la pastilla que te indicó el doctor. Ninguno de esos métodos funciona. Crea. Mantener la salud no es simplemente una pastilla, un programa de gimnasio, llevar una dieta de papel. Es un concepto de estilo de vida, hábito de alimentación, mirando más al futuro que en el presente. Soy el Dr. Jorge Amarante, médico nutriólogo, clínico obesólogo y dietista.